Nada me importa que desprecies mi cariño Nada me importa que tengas nueva ilusión Si tus amores ya tienen nuevo nido También mi alma tiene ya nueva ilusión Nada me importa que estés emocionada Y que otros besen tu boca de mujer Sigue manchando con tu maldad el camino Eres cual hembra que nació para el placer Pero vamos jugando iguales no te apene Que tú y yo debemos de saber Que si tú lloras por el hombre que tú quieres También yo lloro el amor de otra mujer Nada me importa que estés emocionada Y que otros besen tu boca de mujer Sigue vendiendo con tu maldad el olvido Eres cual hembra que nació para el placer Sigue vendiendo tus amores sin cariño Pues es el signo que el destino te dio Sigue manchando con tu maldad el olvido Eres cual hembra que nació para el placer Eres cual hembra que nació para el placer Eres cual hembra que nació para el placer